¡Banda 21! ¡Vamos, vamos! ¡Todo el mundo acelerado! ¡Ven! ¡Vamos, vamos! ¡Quiero que! ¡Vamos, Dios, muerto! ¡Vamos, Dios! Alguien le gusta y la gente lo pide A las mujeres le encanta Que a los hombres también Alguien le gusta y la gente lo pide A las mujeres le encanta Que a los hombres también Alguien le gusta y el merengue acelerado A todo el mundo le gusta Que el puerto está acelerado Y a cuando el coño en la mesa Me lo pide bien y el perro Y cuando estoy en la fiesta me dicen ¡Calando, rata, acelerado! Alguien le gusta y la gente lo pide A las mujeres le encanta Que a todos los hombres también Alguien le gusta y la gente lo pide Alguien le gusta y la gente lo pide Alguien le gusta y la gente lo pide Alguien le gusta y la gente lo pide